Disfrutar en el escenario y la mejor marca Estamos listos ¿Está listo? ¿Está probando sonido? Para este vino público maravilloso Vamos a ver, antes de empezar todavía Tiene que salir ellos Sergio, tiene que salir ellos Vamos a probarlo Ok, ya Bueno, están bonitos Señores En esta bonita tarde para todos ustedes Aquí está la voz inconstruible Muchas gracias al equipo Muchas gracias para todos ustedes Ya lo dejo Gracias a este juro En el escenario En la dirección de Sergio Y para todos ustedes La Orquesta Internacional Aguarola 22 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! El señor Didi De los maestros Sergio jóvenes ¡Bien! ¡Adiós! Las cosas que me dices, el dono con que me hablas, me gusta tu voz, porque siento que quiero darte un beso, tan sabiendo que no debo, tú me haces enfrentar lo que más temo o no, estoy cojando fuego, me gusta y me desmigo. Que me digan por ti, tuve que conocerte ahora que los ojos libres, porque veo tu boca y pienso que es posible, tú me ganaste antes cuando me estaba buscando, y no puedo decir esto, y como hoy, un paso más se cayó. Con esta lecha, para todos ustedes, aquí está. Se ha complicado, es lo que deseamos, no, 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 a alguien, a quien le hago daño, porque siento que quiero darte un beso, tan sabiendo que no debo, tú me haces enfrentar lo que más temo, estoy tocando fuego, me gusta y me da miedo. Que me digan por ti, porque tuve que conocerte ahora que los ojos libres, porque veo tu boca y pienso lo imposible, porque tú no llegaste antes cuando me estaba buscando, y no cuando me siento tan práctico. Como hoy, un paso más se cayó, un paso más se cayó, un paso más se cayó. Como hoy, un paso más se cayó, un paso más se cayó, un paso más se cayó. Como hoy, un paso más se cayó, un paso más se cayó, un paso más se cayó. Como hoy, un paso más se cayó, un paso más se cayó, un paso más se cayó. Un paso más Un paso más caigo En tus brazos Si yo no puedo resistir Un paso más El que yo siento que me caigo Un paso más Y no puedo yo Con este amor que yo siento Un paso más Yo sin ti Este amor que me mata Este amor que no entiendo Ya no puedo más Muchas gracias ¡Y bueno entretado! ¡Chicos en la barriga! ¡Vamos a volar mi gente linda! ¡Agua de la venta y dos! ¡Y la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano Señores, ya me voy Muchas gracias en el escenario Aquí está la orquiza internacional Que hace bella, que hace indignada Para todo el serido único maravilloso ¡Perú! ¡Agua de la! ¡Agua de la! ¡Agua de la! ¡Agua de la! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Todo que sí hermano! ¡Agua de la! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡A bailemos! ¡Vamos a bailar! A la lista de baile Con la Corea 22 Como palabras sencillas te debo decir Que me gustas, que pesca cabezas Es más claro que el agua que te necesito Y me gustas ¡Vamos! Y es que yo me quedé sin comprobarle La naturaleza fue buena contigo Y se les ocurre ¡Vamos a bajarlo! ¡Levanta abajo! ¡Ustedes, conmigo! Si me gustas Me gustas todo ¡Fuerte! Si me gustas ahora Si me gustas ¡Fuerte! ¡Súbalo, buenito! Me gustas todo Me gustas todo Me gustas todo Me gustas todo Y por fuera Cada vez tan perfecto Tú eres más de lo que yo merezco Y siendo el gran ¡Cuánto me gustas! ¡Vamos! ¡Súbelo! ¡Vamos! 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 Me gusta solo de ti, me gusta solo de ti, somos tu cara, es amor a tu dulce para mí. Si me rezas, me llevas al cielo, y un dulce del aire. Me gusta solo de ti, me gusta solo de ti, me gusta solo de ti, por fuera. Si me rezas, me gusta solo de ti, tú eres más de lo que yo merezco, sin duda alguna. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara, que esa hora tan dulce va a verme Si me besas, me llevas en el cielo, yo no seré al aire Me gusta todo de ti, tu eres mi lado, por dentro y por fuera, a tu lado como esta perfecto, tu eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna mi amor, cuando me gustas, oiganlo, vamos Vamos, bailarón, seguimos, seguimos Acuarema 22, para ti, felicidades, ¿dónde está Tim? Hello Tim, hello Y la mancha va a salir, ¿dónde está? La mancha va a salir, arriba Vamos a bailar, a bailar, a gozar, disfrutamos de esta mañana Acuarema 22, en el escenario, para mejorar la música, baila, a gozar, disfrútalo Rico, rico Sí La mancha va a salir, arriba, a bailar, 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 Otra cerveza para brindarte y no te daré Sin esperanza Sin esperanza tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor En tu sueño me va a crecer Y yo me tengo alejo Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor En tu sueño me va a crecer Y yo me tengo alejo Amor, amor Una cerveza para brindarte y no te daré 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 Sin esperanza Sin esperanza tal vez Sin esperanza tal vez Sin esperanza tal vez Sin esperanza tal vez Y yo me tengo alejo amor, 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 amor No te quiero que te ayude Si no te quiero amor No se vuelva a que ser Y yo me cuento amor Se me vuelve a que no te quiero Se me vuelve a que no te quiero amor No se vuelva a que ser Y yo me cuento amor 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 Por ti voy No te quiero que te ayude Si se nota que ya pa' de amor Entonces me duermas goce Y yo me dedico al alcohol Si se nota que no me crees Si se nota que ya pa' de amor Los cuento ya tengas de ser Y yo me dedico al alcohol ¡Y la palma hacia arriba a todo el mundo! ¡Y la palma hacia arriba a todo el mundo! ¡Y la palma hacia arriba a todo el mundo! ¡Y la palma hacia arriba a todo el mundo! ¡Y la palma hacia arriba a todo el mundo! ¡Y la palma hacia arriba a todo el mundo! ¡Vamos! 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 Porque el mío es un caso perdido, está obsesionado contigo, y es correspondido. Porque el mío es un caso perdido, está obsesionado contigo, y es correspondido. ¡Vamos a ver! ¡Ya no quiero usted! ¡Fuerte! ¡Ya no quiero sufrir! ¡Voy a mi corazón! ¡Ya no quiero sufrir! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡No lo escuchó! ¡Pero que mi corazón me quiere matar! Acuare la... 22 22 2 Y la manita se ríe todo el mundo Vamos a hacerlo A tu manera Toma la voz, toma la voz Toma la voz Vamos No, no, no vuelve, ya me cansé De perdida, es único el amor Ya se acabó, es el lugar Aniquilaste mi sentir y ahora yo No buscaré, me insistiré He castigado a mi corazón Que no la paz es el que yo pide de ti Que piense más de mí Que tenga dignidad, que me deje acercar otro cariño Aniquilaste mi amor, déjame conmigo No, 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 no Tanto me ganas ahí Que el cariño no será tuyo Tanto me ganas ahí Que el cariño no será tuyo ¿Cómo dice? Tampera, tampera, tampera Quiero ver a mí si no te quieras Tampera, tampera, tampera No se puede yo vivir de esa manera Tampera, tampera, tampera Yo no te voy sin dolor De eso yo te olvido bastante Ahora solo quiero amor De eso yo te olvido bastante Ahora solo quiero amor De eso yo te olvido bastante ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no es así Aguera No te olvido bastante He castigado a mi corazón Que no la pago en que te vienes Que te se me hace bien Que te conmigo invito Que me hagas acercar a otro cariño A lo que me hagas en el corazón Que te vayas con su orgullo Tanto relaja ahí Que el cariño no será tuyo Tanto relaja ahí Que el cariño no será tuyo ¡Basta! ¡Afuera! 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 ¡Ya no me hagas sin tu dolor! ¡Eso ya tenía un bastante! ¡Ahora es el otro amor! ¡Afuera! 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 Es un dolor Es hoy un venido más grande Ahora solo quiero amor Es hoy un venido más grande Ahora solo quiero amor Y lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve Eso, eso Dale, dale, dale No hay corazón Como el río linda para amar Que su ricaña con la vela linda que me da Un buen corazón Como el río linda para ver Que su ricaña con la vela linda que me da Eso queda, dale, dale, no más Que la mañana no me veas Y si te digo por ser tu amigo Vengas conmigo, dale, no más Que tienes, que tienes tus ojos lindos como el sol Y que me mira que me da con amor Y que tienes, y que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me mira que me mira que me da con amor Cierra tus ojos, cierra nomás Que así se grabó en la gasta Cierra tus ojos, cierra nomás Que así se grabó en la gasta 25 limones Tiene una rama ¿Y por qué? Chávanes de 50 Por el día, mañana Para seguir ya Toma, 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 toma Toma, que me voy a dar Una guacamilla verde de mi guayaba Ay, a la una A los ojos Y a las tres De la mañana Ravejando de gallina Y se me abriendo la gana A la jueza la cocina Y se me abriendo la gana Ravejando de gallina Y se me abriendo la gana A la jueza la cocina Y se me abriendo la gana Apostemos, apostemos Apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo Y te dejo de querer Apostemos, apostemos Apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo Y te dejo de querer Por el ingreso de noces así Una mañana no me atrever Por el ingreso de noces así Una mañana no me atrever Veinticinco limones Tiene una rama Y a la gente en cuenta Y para la cevichada Toma, 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 toma Toma, que me voy a dar Una guayaba y talente de mi guayaba Ay, a la una A mis ojos Y a las tres Y en la mañana Dame canto de gallina Y se me abriendo la gana A la jueza la cocina Que me acompaña tu hermana Dame canto de gallina Y se me abriendo la gana A la jueza la cocina Que me acompaña tu hermana La prima, la hermana, la sobrina Lo distinto Ey, 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 ey Acuarela Veinticinco 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 ¡Eso! Guarda las barras y seguimos ¡Vo! Acuarela para ti Esta es Acuarela veinticinco Para las dos ¡Ven, rico! ¡Así! A la Valentina A la Valentina A la Valentina A la Valentina A la jovenía Por enamorarla Ay, a la jovencita Por enamorarla ¡Ay, cogenidida! Allá va el toro, allá va el toro, le mete el canto Allá va el toro, allá va el toro, le mete el canto Para la bandita, que se pone el fondo, para la bandita, que se pone el fondo Allá va el toro, allá va el toro, allá va el toro, allá va el toro Para la bandita, que se pone el toro, para la bandita, que se pone el fondo Para la bandita, que se pone el fondo ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo baila mi gente? ¿Dónde están las mujeres? Arriba mujeres Arriba mujeres Arriba mujeres Arriba mujeres Encima los hombres Encima los hombres Encima los hombres Encima los hombres Vamos a abrir, vamos a disfrutar Hemos sido gallegos Acuérdense mi Dios, el escenario El mejor y el asalto del repertorio Para todos ustedes ¡Ahora que lo vean! ¡Pero que lo goce!